Seguimos con el reconocimiento importante para María Isabel Urrutia. La primera vez que nos acompañas aquí en el programa María Isabel y como te decíamos, pues es un momento memorable para nosotros, para el programa. Habíamos quedado en punta, Miguel. Sí, estamos con la gran María Isabel Urrutia. Estamos hablando de tu dieta, que fue un poco difícil, ¿no? Bajar, ¿cuántos kilos exactamente? ¿20 fueron? Sí, más o menos 20. En nueve meses. ¿Cómo hiciste? A ver, danos aquí el secreto a Mónica y a mí. Dejar de comer y entrenar. Eso, cerrar el pico es lo único. Menú a dieta, uno deja de comer y ya. ¿Cómo lo hiciste? No, cambiar los hábitos alimenticios. Sí, porque tú no podías rebajar y perder masa muscular, no podías. Entonces, todo lo que me trabajaron con la nutricionista fue ir cambiando todo el sistema de hábitos de alimentación. Obviamente, cuando competía en más de 75, yo no tenía ningún problema en comerme un pollo entero. Pero ya después era una lista. Oye, Marisabel, más anécdotas que seguro que mucha gente en casa todavía no lo sabe. En el año 99, después de ganar muchos premios, 8 millones de pesos en Cali, te disparan, te atracan y se llevan esos 8 millones de pesos. No, 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 no. ¿No se llevaron la plata? No, no se llevaron la plata. ¿No se llevaron? ¿No se llevaron la plata? ¿No se llevaron? ¿No se llevaron la plata? ¿Te dispararon, pero tú te los quedaste? ¿Cómo es? ¿Cómo fue eso? No, 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 no. O sea, yo saqué la plata del banco y iba en el carro. Cuando llega un señor con un revólver y me lo pone en la cabeza, la plata, la plata. Y yo, ¿cuál plata? Entonces yo me dice, ¿cuál plata? Entonces cuando me dio el señor dudó, entonces yo le cogí el revólver. Dios mío, la mujer maravilla. Qué heroína, me diste ahí con el revólver en la cabeza. Y empezamos a luchar, a forcejear y a forcejear y entonces, pero yo tenía la ventanilla un poco arriba, entonces me logró quitar. Lo único que me cortó fue así, esta parte así con la parte de abajo del... Qué valiente, eres mi héroe, Marisa. Y entonces después me dispara, ¿cierto? Pero yo ya había movido el carro y me fui, no me los quitó. Ah, es que no sabía que, mejor dicho, que era una guerrera. La futura medallista olímpica, medalla de oro. Se imagina usted, uno con tanto sacrificio, le regalan ocho milloncitos de pesos y otro se lo quiere quitar así por así, no. Mónica, Marisa, a ver, ha habido un momento súper bonito en el video de reconocimiento, enhorabuena a nuestros compañeros. Ese momento en Sidney. Claro. Ese levantamiento en halterofilia, podemos verlo nuevamente porque tanto Mónica como yo cuando estaba... Lo vamos a buscar, mientras lo buscamos, antes de irte para Sidney y antes de la preparación, tú le dijiste al comité olímpico, hagamos una apuesta, porque es que no había incentivos económicos para los deportistas. Ah, y las federaciones deportivas. Entonces, el deportista vivía por el honor, por el aplauso, por la medalla, pero platica no había. ¿Y tú qué les propusiste, Marisa? Mire, cuando ese, por ejemplo, como era una lesión tan grave, entonces había un tema de que no podía, que yo no era capaz, porque ya tenía 36 años de edad, que ya estaba muy vieja, que no me iba a recuperar. Entonces, les dije, vean, no aleguemos más, pues no me paguen ahorita y cuando regrese, me pagan, no hay ningún problema, que era mi contrato que yo tenía con una empresa aquí, que nos habían pasado para el comité olímpico. Entonces, le dije, pero bueno, hagamos una cosa, hagamos una apuesta. Sí. Si yo gano medalla de oro, me dan 50 mil dólares. Si gano plata, me dan 25 mil. Y entonces, dice el presidente del comité olímpico, ah, como aquí están acostumbrados a ganar bronce, aquí no teníamos capacidad para más y no bronce. 3 mil los de bronce. Le dije, a mí no me importan los 3 mil, señor. No me voy a ganar nada de bronce. Bueno, Isabel, tenemos esas imágenes que yo creo que son ya leyenda del deporte colombiano. Bueno, vamos a ver esa mirada. Fijaos en la mirada. Bueno. De Marisabel Urrutia. ¿Qué pasa por la mente ahí? ¿Cómo es ese momento, Marisabel? Ese momento es que uno tiene que hacer lo mejor posible la técnica para no fallar el movimiento, porque estábamos luchando cuerpo a cuerpo tres competidoras, la china y la niña de Nigeria y yo, estábamos muy parejas. Pero la ventaja que yo llevaba sobre ellas era, como yo era más liviana, yo era la que salía a hacer el primer intento siempre. Ay, yo hace un punto de vista. Entonces, esa es una ventaja para uno cuando es más liviano, porque por reglamento sale el más liviano a hacer el intento. Entonces, ya las forzaba a ellas a que pudieran, a que pidieran más, más, más peso. Hiciste tu participación y tú no supiste qué pasó, no supiste cómo ibas porque tenían que ir a una prueba antidoping y todo esto. Marisabel, ¿qué es lo que pasa después y cómo te llega la noticia a ti? Pues, como soy la primera que termino mi tercer intento de envión, entonces a mí me sacan y me llevan a la prueba doping, que queda aislado del sitio de calentamiento y del sitio de competencia. Entonces, uno no alcanza a escuchar nada ya y yo, ¿de qué quedé? ¿Hasta qué quedaste? Entonces, me dejo el médico en inglés, no grites que nadie te va a escuchar, estás en el hospital. Entonces, cuando ya me sacan del hospital, porque ya era la hora de la premiación. ¿Te hacen prueba en sangre o prueba...? En orina. Ah, ok. Entonces, me sacan y me llevan al gimnasio nuevamente. Era muy cerca, era solo pasar una puerta, pero no se escuchaba nada, ni uno veía nada, no habían televisores. Y paso y entonces me siento allí a esperar qué pasa, porque no me dejan mover, porque siempre hay dos personas que lo están custodiando a uno por la prueba. Entonces, se arrima Ganchi y me dice... Yo le digo, Ganchi, ¿de qué quedé? Me dijo, entonces, muy mala, quedó cuarta. Y yo ya iba a empezar a llevar... ¡Qué malo, qué clubes, tu entrenador! ¿Por qué? Y entonces me dice, no, hija, no, hija, quedamos, ganamos medalla de oro. Y yo, gracias a Dios. No, pues sería... A partir de ese momento comienza el recorrido más impresionante por todas las ciudades y pueblos de Colombia. ¿Conociste cuántos carros de bomberos? Yo pienso que tengo el récord Guinness, nadie me lo va a superar. Yo me monté en todos los cuerpos de bomberos, hasta cuerpos de bomberos de mulas. Bueno. Oye, Marisabel, las redes de verdad te están felicitando. No puedo leer a todo el mundo, pero gracias, estamos con la gran campeona. Tú eres muy reivindicativa en las redes, ¿eh? Tu lado pionero, has tenido tu parte también política, se puede decir. Sí, claro, ya lo he dado con las grandes. Cuéntanos un poquito en qué estás ahora mismo. Ahora trabajo con el Instituto de Recreación y Deporte del IDRD en un programa que es 40x40, el cual se amplió en 40 horas el sistema educativo para los niños. Entonces ellos hacen deporte y hacen recreación y cultura. Entonces yo voy a los colegios, hablo con los niños, les cuento mi vida. Y los tratamos de que ellos empiecen a practicar un deporte. Además, después del paso por el congreso de Marisabel Urrutia, pues se consiguieron incentivos importantes. ¿Te pagaron los 50 mil dólares? Obviamente, porque... Ah, bien. ¿Qué decirlo, eh? No, y allá en Australia, porque como yo fui por un wheel car, yo no fui como equipo Colombia. Yo fui una invitación de la Federación Internacional. Ajá. Entonces, yo le dije, me pagan por delante, porque como aquí siempre dan promesas y no le pagaban a uno. Me pagan lo que me deben de los nueve meses de mi contrato y me pagan mis 50 mil dólares o si no, no compito. Pues igual... ¿Y en qué gastaste la platica, Marisabel? ¿En qué fue la plata? Sí, como arreglé mi casa, ayudé a mi familia y eso es muy legal. Marisabel, hay muchísima gente que te quiere. Tenemos unos saludos de mucha gente. ¿Estás preparada, sí? Sí, vamos a ver. Pues nada, 3, 2, 1, acción. Quiero enviarle un gran saludo a nuestra gran María Isabel Urrutia, no solamente por las glorias recibidas, sino por ese trabajo que a veces no se ve, ese trabajo silencioso en pro de las personas que quieren dedicar su vida al deporte. Además de medallista olímpica, pues haber podido aportar desde el Congreso, desde el lugar en que ha estado, siempre pensando en que las personas pueden dedicarse al deporte, más deporte y menos violencia. Parece ser la consigna de la gran María Isabel Urrutia, mi admiración y mi aprecio por ella. Un saludo grandote María Isabel, desde la organización de la carrera de la mujer, siempre hemos reconocido tu liderazgo, tu trabajo como mujer, como directora deportiva, como líder de la comunidad afro, como deportista, como política, como profesora de educación física. Le mandamos un gran abrazo, celebramos este reconocimiento, que enhorabuena ha decidido hacerte chiquitete y bravísimo. Quiero felicitar a María Isabel Urrutia, esa mocha berraca que hace 14 años nos dio la primera medalla de oro olímpica para Colombia en un certamen de tal magnitud. Lo hizo en Sidney 2000, cuando la veíamos levantar tantos kilogramos para darle la gloria a un país que estaba anhelando, soñando con esto. Nos dio una gran felicidad, precisamente desde el servidor trabajando por el país, cuando tuvimos que hacer un gran curimiento, no solamente de lo que ella hizo en Sidney, sino de lo que fue la celebración de su familia, de sus amigos y de toda esa gente que la queremos. Te queremos felicitar a María Isabel y que ojalá aparezcan muchas más María Isabel Urrutia para el deporte colombiano. Gracias. Hablar de María Isabel Urrutia como deportista es muy fácil. Es una deportista excepcional, es la suma de muchísimas actitudes. Inteligente, perseverante, decidida. Llegar a ser medalla de oro en unos Juegos Olímpicos es una cosa que nos pasa todos los días, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. María Isabel Urrutia, como persona es tan importante, tan trascendente, como lo fue como deportista. Es una persona que se ha preocupado por prepararse y tiene un bagaje tan grande que yo creo que es uno de los colombianos que mejor conoce la problemática del deporte. Me quedaría muchísimos minutos hablando de mi amiga Isabel, a quien tengo el gusto de conocerla y por supuesto de valorarla y admirarla. María Isabel es una colombiana excepcional. ¿Qué tal María Isabel? La gente que te quiere, todos los amigos están muy pendientes. Una de las grandes pasiones de María Isabel, bueno sin duda el deporte, sin duda estar entregada a la gente también. Debilidad, pues la barlosa no le gusta, no la pongan nunca la barlosa porque no, no lo hace, no le gusta. Y bailar, ¿por qué te gusta tanto bailar? Yo bailo, ah sí, me encanta bailar, me encanta cocinar, pero no lavar la luz. María Isabel, aquí tenemos un dilema porque es que bueno, Miguel llegó hace algunos meses al país. Estoy aprendiendo. Yo no le he podido enseñar a bailar el rastastás, el salsachoque, pero ya que tenemos una buena profesora. Lucía es tan amable de enseñar el rastastás. Yo creo que ya sabe bailar, Miguel. No, 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 Isabel. A ver, vámonos. Vamos, vamos, enséñanle a ver Isabel, ¿cómo es? Sube el volumen. Ahí, cadera. ¿Es más cadera o arriba? ¿Las dos? Las dos, ahí. Sube la sangre. Ahí. Vamos, paso dos. Cinturita, 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 ahí. Con la campeona olímpica. Menudo privilegio, qué orgullo. Bien. Para Isabel Urrutia. Oye, me están preguntando a través de las redes sociales ¿Qué deporte practicas ahora? Trato de trotar un poco Pesa muy poquito porque de todas formas Golpea mucho, pero sí troto Y hago ejercicios auxiliares como para mantenerme Y antes de irte también la anécdota Tú eres una pionera apoyando al deporte, a los jóvenes Una mujer reivindicativa, berraca ¿Es verdad que le dijiste al presidente que ayudara más a los deportistas Porque todavía has lavado mucha ropa? ¿A quién fue? ¿A Pastrana? ¿A quién fue? ¿Qué se lo dijiste? A Pastrana, claro A Pastrana y ahora a Santos Por ejemplo, yo siempre aprovecho para decirle Que es que el deporte es una oportunidad de vida Y yo le dije, por ejemplo, que necesitábamos que él Y le mande cartas y todo Diciéndole que la mayoría de los deportistas negros Somos descendientes de Chocó Y que no era justo que Chocó no tuviera escenarios deportivos Y el presidente como que tomó eso como bueno Y el gobernador de entonces, el doctor Luis Gilberto Presentó el proyecto para que Chocó fuera sede de los Juegos Deportivos 2015 Y ahí, por fortuna, el presidente entendió que puede servir para la posguerra El tema de que hayan escenarios deportivos Señora Marisabel Urrutia, ¿Estado Civil? Todos los estados, ahora soltera ¿Has pasado por todos? Por todos Pues te mereces unas flores hermosas Y tenemos por aquí, mira esta belleza que te trae Miguel Perdón por pasar por la cámara Pero para mí es un orgullo, un absoluto honor Con muchacho incluido, sí señora Claro Para Isabel, para ti bellísima Es el regalo más grande que de verdad ha quedado Porque es un orgullo y un honor para este país Y bueno, tenemos también más regalitos Tranquila Ahí está Acuérdate Tu mantita Tu gorrita de CDTV Muchas gracias Tenemos también ¿Tiene mascota Marisabel? Sí ¿Sí que tienes? Tengo un schnauzer Ajá Entonces, y va a ser el nombre como raro, ¿no? Se llama Solo ¿Por qué? Solo Porque eran seis mujeres y él solito de hombre Y se llama Solo Y le pusimos Solo No le envías a Solo, por favor, este regalo Ay, muchas gracias Por supuesto ¿Más? ¿Hay más regalitos? Claro que sí Claro que sí Cambiamos la música en este momento Porque llega el instante en que nos da más emoción Cuando hacemos el reconocimiento bravísimo Porque María Isabel Esto es de parte de nuestros televidentes Que te dicen gracias María Isabel Urrutia Porque nos diste la primera medalla olímpica La primera medalla de oro Porque cambiaste la historia del deporte en este país Con los incentivos a nuestros muchachos, a los deportistas Porque eres una mujer grande y eres una campeona El bravísimo Para ti ¡Enorme! María Isabel Urrutia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mensaje tuyo para todos los jóvenes Para los deportistas El mensaje es que practiquen deporte Que se alejen de las drogas Que hoy sí vale la pena ser deportista Porque te pagan por ser deportista Y porque a ti te dijeron muchas veces No puede, no puede, no se puede Y sí se puede Y sí se puede Y sí se puede a pesar de una lesión grave y todo Logramos cambiar la historia de Colombia Y esa historia es que hoy A pesar de todas las adversidades que hay En los pasados Juegos Olímpicos Logramos tener ocho medallas en Juegos Olímpicos Pero fuiste la pionera La primera Propongo dos cosas Una foto, una Y segunda que le hagamos magia a Marisabel en algunos minutos Sí, que se quede Marisabel Urrutia ¡Foto! De campeones Mira